Enamoré de ti sin saber como eres tu Te entregué mi corazón sin conocerte bien Grato que malo eres, jugaste con mi amor No tienes sentimiento y yo no lo haces pagar Pero por Dios, ¿por qué jugar con el amor? Te entregué mi corazón sin pedirte nada a cambio Te entregué toda mi vida pensando ser muy feliz Pero a ti no te importó todo el amor que te daba Te fuiste y te burlaste de mi noble sentimiento Ahora, ahora Me enamoré, me ilusioné Sin saber como eras tu corazón Ay, 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 el amor, el amor, pero ¿quién tiene el amor? A veces te hace reír, a veces te hace llorar, a veces te hace doler El corazón Si un día lloré por ti, si un día sufrí por ti, tu vida no me interesa, ahora todo se acabó Si un día lloré por ti, si un día sufrí por ti, tu vida no me interesa, ahora todo se acabó Buena Joelito Félix, como siempre innovando nuestro folclor, para que bailen nuestros amigos Lucero Balas, Daniel y Flores, y Bertín Baras Flores, así es, sí Con bastante cariño, para Julio Balas, y su linda esposa, Isabel Abando Siempre por Rufa, allá vamos, arriba Trujillo, con cariño Saludo Esquivel, ya pues oye, pasame la cervecita Y este pasito se baila así ¡Esta buchito! ¡Esta buchito! ¡Esta buchito! ¡Ay, qué brinquito! Tienen toda la razón ustedes, señoritas Con eso ven, ven, ven Y ponte a bailar así Solecito, solecito, así te gusta a ti, mi amor ¡Ay, ay, 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 rico mami! ¡Abraquito! ¡Abraquito! ¡Abraquita! 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 ¡Simera viva! ¡Edith Flores! ¡La chica de mi barrio! ¡Sí, sí! ¡Entonces que se escuchen las palmas del público! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Abraquita!